Una polémica se ha desatado en redes sociales por un video en el que se observa a ciudadanos levantando el cerco que la Alcaldía de Montería instaló en un sector del barrio Monteverde, al norte de la ciudad. Al publicar la pieza fílmica en sus redes sociales, la Alcaldía pidió sanción social para quienes realicen este tipo de conductas. No obstante, los protagonistas de la escena aseguran que el hecho está descontextualizado. La mujer que aparece en el video sacando su vehículo indica que es profesional de la salud y está dentro de las excepciones para movilizarse y explicó lo ocurrido. Hablé con un teniente, le mostré mi tarjeta profesional, soy trabajadora de la salud, debo salir a hacer diligencias. Nos dijo que no había problemas en salir, pero que la autorización para mover las vallas debía dársela un superior que no se encontraba en el momento. Dijo no tener personal disponible para mover las vallas y que si nosotros las podíamos mover que lo hiciéramos, que estábamos autorizados. Agregó que se trata de un callejón sin más salidas y ante la necesidad de salir y con la autorización del policial, procedieron a retirar el cerco. Necesitamos que haya un puesto de control y policías permanentes que nos ayuden a moverlas. Y esta es una calle que no tiene más salidas y esa medida a mí me parece fue improvisada. Agregó que están siendo juzgados en redes sociales por el video en términos violentos e incluso ha habido personas que proponen quemar el edificio donde residen. Tras haber puesto la queja, incluso ante los canales de la Alcaldía de Montería, las autoridades decidieron dejar un paso establecido en este punto.